¡Echale! 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 ¡Échale, compañeros! ¡Recuerdan que estamos! ¡Dedicado para todos estos... ...estados por el color cariño de las patas de ustedes... ...el programa... ¡Echale! ¡Echale! ¡Echale, compañeros! ¡Echale, compañeros! ¡Echale, compañeros! ¡Echale, compañeros! ¡Echale! Llegas de língua en la latina... ...la mitad del día en mar... ...mas el fin se engordió... No es que sea el alcohol, la mejor medicina, pero ayudo a olvidar, cuando no ves la salida. Hoy te intento contar, que con tu vida no tengo que lo creas, vamos a caer tras la cruz, un último esfuerzo al día que sea. Hoy os cuido recuerdo, se canto en la tortera, y la cadena se tira, la luna se va a un gran sur, no me deja. Tueños de habitación, de motel de carretera, y unas gotas de lluvia, que guardo en esta maleta. Rueda con el colchón, de mi cama ya va a despertar, es la mejor solución. Abre dolor de cabeza, me ayudan, hoy te intento contar, que con tu vida no tengo que lo creas. Eso, aunque a estas alturas, un último esfuerzo no valga la pena. Hoy os cuido recuerdo, que es, que con tu vida no tengo que lo creas. Hoy os cuido recuerdo, que con tu vida no tengo que lo creas. Hoy os cuido recuerdo, que con tu vida no tengo que lo creas. Hoy os cuido recuerdo, que con tu vida no tengo que lo creas. Hoy os cuido recuerdo, que con tu vida no tengo que lo creas. Hoy os cuido recuerdo, que con tu vida no tengo que lo creas. Y las baños, vengan, las nubes de amor Pero el sol no regresa